Mira, colócate, ancho de caderas, alinea los pies, respira y comenzamos solamente separando los talones del suelo. Vale, vámonos. Solamente los talones, solamente los talones. Va un poquito más. Solo los talones. Ojo porque esto se acelera, porque la idea es que cojamos calor. Un poco más, cuatro, tres, dos, vale, vale, uno, más rápido. Solo los talones, mira, no separen los pies completamente, solo talones, ahí arriba, 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 y vas moviendo las rodillas. Vamos, 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 vamos. ¡Ahí fuerte! ¡Marcha, ahora sí! Ahí dale un poquito de marcha, dale un poquito de marcha. Separa sus pies del suelo. ¡Ahí, muy bien! Cuatro, tres, dos, mira, levantas las puntas y los talones. Puntas y talones, puntas y talones. ¡Ahí, venga! Puntas, talones, puntas, talones. ¿Sí? Solo, solo. Vamos, 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 un poco más. Sí, controla el cuerpo, controla el cuerpo, no lo muevas, no lo muevas. Puntas y talones, puntas y talones. Vamos, cuatro, tres, dos, vale. Y un pequeño skipping suave. Muy suavecito. Seguimos calentando, seguimos calentando. Prepárate. Cuatro, tres, dos, vale. Venga, muéveme ese tobillo. Ahí, suéltalo, suéltalo, suéltalo. Ahí, venga, ahí, fuerte. Ahí, suave a un lado. Cámbialo, cámbialo, cámbialo al otro. ¡Ay, esos corazones que suban! Cambio. ¡Gracias! ¿Y el otro lado? Sí, en los dos sentidos. Venga, otra vez, a un sentido. Muévelo, muévelo, muévelo. Hacia adentro. ¡Qué guay! Otra vez, fuera. ¡Fuera! Y dentro. Vale, mira, juntas los pies y mueve las rodillas fuera. Fuera, fuera, fuera. Ábrelo, ábrelo. Ahí, que vayas calentándolo todo. ¡Ay, mucha energía, mucha energía! Y dentro, 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 dentro. Eso es, va. Un poquito más. En tres. En dos. Vale, uno, vale. Sepáralo. Y un poquito más grande, ahí. ¿Siente cómo las escaleras las vas abriendo, vas separando un poquito? ¡Ay, fuerte, venga! Venga, venga, eso es. Sigue fuerte. Y dentro. 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 Sigue igual, sigue igual. Venga, un poquito más. ¡Vale! Muy bien. Mira. Flexiona un poquito la pelvis. Baja el glúteo. Baja el glúteo. Ahí. Flexiona. Solo un poquito. Vale. Y ahora mira lo que te voy a pedir. Va a ser una pequeña flexión de rodillas. Muy pequeñita. Movimiento muy cortito aquí. Cortito. 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 Mantén el centro controlado. Las manos rectas ahí. Aquí. Rebota, rebota, rebota. Baja. Un poquito más. En tres. En dos. Uno. ¡Vale! Muy bien. Istios. Estira tus piernas. Buscas tus rodillas. Tócalas. Tócalas. Va. Dame cuatro más. Dos. Tres. Vale. Sigue igual. Toca las espinillas. Pero fíjate. La espalda recta. Y estira las rodillas. Siente los istios cómo trabajan. Vamos. Vamos. Chicas, chicos. Un poquito más. Mira. Buscas el suelo. El suelo. Siente los isquios todo el tiempo. Sí. Alargas. Justo aquí atrás. Siéntelo. En tres. En dos. Un poco más. Y abajo. Y estiro. Abajo. Y estiro. Levantan los talones. Levantan los talones. ¡Vámonos! Vale. Muy bien. Mírame. Mírame. Venga. Seguimos con las caderas. Levantan las piernas a la altura del glúteo. ¿Vale? Me das. Cuatro. Un. Tres. Dos. Uno. Y reboto. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y de nuevo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y rebotas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y de nuevo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y rebota. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Un poco más. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y rebota. Uno. Dos. Tres. Vale. Cámbialo. Mira. Vamos a tocar con la mano contraria. ¿Sí? El borde interno o el talón. Va. 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 Crúzalo. 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 Venga. Una y otra. Una y otra. Dame un poco más. Dame un poco más. ¿Cómo vamos? ¿Cómo estáis? Venga, ir fuerte arriba. Va. Vale. Muy bien. Mira. Suéltame las caderas. Suelta. Solo una. Solo una. Ahí. Balancea. 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 Cambia la otra pierna. Balanceas. Vamos. Muévelo. Muévelo. Que se suelte la cadera. Suéltala. Sigue igual. Vale. Pero cambia de pierna. Y ahora busca un poquito de salto. Y arriba. Y estira los brazos. Y arriba. Y arriba. Y arriba. Y arriba. Cámbialo. Venga. El otro. El otro. Dos. Vamos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Vale. Mira. Dame esas patadas. Dame esas patadas. Vas alternando. Una y una. Sigue igual. Venga. Ahí. Dame la. Dame la. Dame la. La espira. Empuja con el talón fuerte. Vamos. Uh. Qué bien. Sigue igual. Conmigo. Venga. Mira. Te lo cambio para que lo veas. Alarga el cuerpo. No te me encojas. No te me enrosques. No. Estírate. Arriba. Arriba. Venga. Sus brazos. Esos brazos. Vale. Y mira. Tiene un poquito de flexibilidad. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Lo agarras. Lo agarras. Lo agarras. Lo agarras. Recuerda. No me encojo. No te encojas. Estírate. Estírate. Vamos. Que este calor va subiendo. Se va sintiendo. Sí. Lo vamos vinculando todo. En tres. Dos. Uno. Vale. Muy bien. Seguimos con un poquito de skipping. Y ya, ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Venga. Skipping. Un minutito. Va. Y fuerte. Sigue, sigue, sigue. Sigue conmigo. Va. Un poquito de skipping. Más. Más. Venga. Ahí arriba. 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 Levántame tus rodillas. Acercalas. Súbelas. A la altura de tu cadera. Venga. Arriba. 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 Quiero más esas rodillas. Sube, 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 sube. No quiero más. 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 Vale. Y soltamos un poquito tus hombros. Arriba y abajo. Circunducciones. Atrás. Ábrelo. Grande. 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 Bien. Ahí. Fuerte. Muy bien. Mira. Abre y cierra. Juntando tus antebrazos. Sigue alineando tu espalda. Mantén el ancho de tus caderas. Controla junto a abdomen. Seguimos. Seguimos. Tres. Dos. Bueno. Un poquito aquí. Mira. Y vas cruzando. Vas cruzando. Toca tus antebrazos. Tócalos. 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 Ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Mira. Un poquito de rotaciones internas y externas a nivel de tus hombros. Sí. Siente muchísimo tu cintura escapular. Vamos. 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 Tres. Dos. Uno. Vale. Suéltalo aquí. Míralo. 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 Muy bien. Muy bien. Cambio. 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 Vale. Estupendo. Y tiramos un poquito del cuello. Un poquito atrás. Y perfecto. Vale. Mira. Comenzamos. Primer ejercicio. Nos vamos con un skip-in y una sentadilla estática. Estática. Tráete la botella o bien la del hito y medio o la grande también la puedes utilizar. Y la vamos a dejar aquí en el centro como punto de referencia. ¿Vale? ¿Preparadas? ¿Preparados? Comenzamos. Vamos. Venga. Un poquito de skip-in. Uno. Dos. Tres. Sigue. Un poco más. Vale. Y sentadilla. Vamos. Venga. Esas piernas justo en medio. Ahí. La botella en medio. Ahí. Aguanta. Aguanta. Abajo. Bájame bien la cadera. Recuerda. Piso de los glúteos hacia tus calones. Alarga tus brazos. Tres. Dos. Uno. Vale. Volvemos. Sigue. Otra vez. Skip-in. Va. 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 Venga. Conmigo. Sigue. Sigue. Venga. Que lo tenemos. ¡Uh! Tres. Dos. Uno. Y vuelve. Va. Otra vez. Es squat. Bájalo. Bájalo. Siéntate. Eso es. Eso es. Vamos. Un poco más. Un poco más. En cuatro. Tres. Dos. Vale. Seguimos. Un poquito más de skipping. Vamos. 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 Wow. Wow. Venga. Quedan cuatro. Tres. Dos. Venga. Arriba esas rodillas. Uno. Y abajo. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y atención. Esto. Abajo. Quédate. Quédate. Aguanta. 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 Sigue igual. Sigue igual. Aguanta otro poquito. Quedan ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Ahí. Aguántalo. Ahí empieza a quemar un poquito. Tres. Dos. Uno. Afloja. Suelta. Muy bien. Perfecto. Seguimos. Segundo ejercicio. Vamos a abrir y apuntar las piernas manteniendo la botella en medio. Lo haremos. Uno. Dos. Y luego cuatro laps. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Vuelvo. Uno. Dos. Y vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Vuelvo. Uno. Dos. Y vamos. Uno. Dos. 1, 2, 3, 4, vuelvo, 1, 2, vamos, intenso, vamos, un poco más, un poco más, vale, tocas la botella, estiras, la coges y arriba, up, y estiras, up, y arriba, y estiras, y arriba, y estiras, y arriba, sigue igual, sigue igual, no me lo pares, a tope, hola Monse, guapa, vamos, sigue, otra vez, toca, y abajo, toca, y arriba, últimos, sigue, vale, y volvemos, otra vez, abro, cierro, y 1, 2, 3, 4, vuelve, 1, 2, y 1, 2, esta vez un poquito más intenso, 1, 2, y más lento, 1, 2, 3, 4, volvemos, 1, 2, wow, 1, 2, 3, 4, más lento, pero más intenso, vamos, va, más intenso, mira, queda todavía, y, uno más, vamos, guau, vale, si puedes, mira, cambias la botella, y, toca, y arriba, toca, estira, toca, arriba, eso es, ese push press, arriba, fuerte, guau, siéntate, vamos, vamos, así que todavía, como lo lleváis, no, muy bien, madre mía, vamos, que lo tenemos, guau, 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 últimos, guau, vale, descansa, floja, vale, ahora mira, vamos a hacer el siguiente juego, con la botella, será súper fácil, mira que te lo pongo, si, me vas a, me vas a dar primero, medio círculo por detrás, si, por detrás, si, corriendo hacia atrás, vale, preparados, vámonos, vamos, venga, vamos, atención, prepárate, prepárate, círculo completo, vámonos, vámonos, venga, venga, guau, 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 equipo, vale, y nos quedamos, a un lado, y al otro, a un lado, y al otro, a un lado, y al otro, descansa, con tu derecha, márcame lounge, si, zancada, en una diagonal, nos vamos allá, vamos, vamos, no paras, no paras, no paras, no paras, no paras, va, vale, cambia, haz el otro, va, vamos, abajo, no tienes que correr realmente, si, no tienes que correr, vamos a ir aumentando esa intensidad aeróbica progresiva, me interesa más, ese trabajo consciente, ese trabajo de fuerza, va, abajo, tres, dos, vamos, afloja, ahí volvemos, corremos, a un lado, y al otro, a un lado, y al otro, ahora el círculo, tocan en otro sentido, vale, preparados, en tres, dos, uno, y, venga, del otro lado, ah, es difícil ir hacia atrás, no, mira, estás lleno, sentido opuesto a tu marcha, estás descodificando, si, tu neuronas un poquito, si, a lo que estás acostumbrado a tu movimiento, si, ese trabajo, vamos, 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 tres, dos, uno, y quedas un poquito a un lado, al otro, guau, 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 sigue, tres, dos, vale, ahora sí, mira, coge la maleta, vale, el que no tenga maleta no pasa nada, puedes coger la botella pequeña, la botella grande o la pequeña sigue en el suelo, porque esto nos va a marcar la dirección, zancadas, alternas a un lado y al otro, pero en diagonal, vamos, 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 eso es, sigue, oye, trabaja conmigo, no me dejes, ahí, ahí, saludos a todos, a todos, Edu, Sandy, Daniela, hello, hello, buen trabajo, ah, ahí, trabajalo, más intenso lo quiero, sigue con la maleta, coloca tus brazos, coloca tus brazos o mantén una botella con las manos, vale, y ahora dame tres rebotes a cara, tres, dos, uno, cambia, tres, dos, uno, vamos, tres, dos, uno, eso es, tres, dos, uno, sigue, tres, dos, uno, vamos allá, vamos allá, todavía, últimos, wow, va, y, vale, afloja, volve, seguimos con la maleta, y mira, si quieres más intensidad, fácil, métele la botella de litro y medio, ahí dentro, un poco más, más pesadito, sí, mira, seguimos con un trabajo que me gusta muchísimo, sí, y así vamos a fortalecer mucho también nuestros glúteos, nos vamos con un squat más abierto, y vamos a hacer una sentadilla sumo, vale, preparados, junta tus antebrazos, y nos vamos, uno, dos, vamos abajo, recuerda, alinea tus rodillas, que no vayan hacia adentro, tienen que ir hacia afuera, presiona hacia atrás, aguanta, tu espalda en línea, fíjate, no te me enrosques, no te me vayas atrás, mantienes, tus rodillas estables, sí, van en la dirección de la punta, del pie, o entre el dedo gordo, y el siguiente dedo, vale, ahí, 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 vale, quiero un isométrico, ahí, quédate abajo, aguanta, estira tus brazos, aguanta, más, madre mía, qué calor, qué calor, aguántalo, fuerte, fuerte, vale, wow, se siente, ¿no? oh, ojo, que se repite, ¿te preparas conmigo? 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, vamos, vamos, otra vez, vale, oye, me apetece un poquito más de intensidad, puedes, mira, te lo soluciono, manos detrás del cráneo, o manos, brazos estirados, sí, no detrás, un poquito por delante, sí, de tu rostro, sí, que puedas verlo en el campo de edición, ¿sabes? Ahí, vamos, 10, 9, 8, sigue igual, 7, 6, vamos, 5, 4, lo tenemos, 3, acuérdate, 2, 1, isométrico, aguanta, 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 quiero más, quiero más, arriba, talones, uno y otro, uno y otro, vamos, 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 los dos, los dos, wow, 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 arriba, quédate, 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 vale, wow, wow, sécate un poquito, wow, muy bien, hidrátate si lo necesitas, qué tal, madre mía, madre mía, vamos, mi guatita, qué tal, gloria, mira, el siguiente trabajo, quédate el peso, seguimos con la botella, intenso, para que trabajes y fortalezcas más tu cadera, mira qué fácil y qué divertido en tu propia casa, vas a deslizar, sí, un pie por el suelo, rozando la botella, no cae, no cae, no cae, no cae, no cae, no cae, sigue igual, mira mi peso, está un poquito más bajo, no estoy estirado del todo, un poquito más bajo, ahí, apriétalo, apriétame el glúteo, vale, ahora, estira, vale, mira, cambia la dirección, cambia la dirección, cambia la dirección, glúteo fuerte, 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 ahí mantienes, mantienes tus brazos, o bien en la cadera, o bien a los lados, vamos, vamos, ahora mira, 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 sin tocar el suelo, arriba, y a un lado y al otro, va, delante y atrás, delante y atrás, ahí, apriétate, apriétate, ahí, siente cómo trabaja el glúteo, apriétame, el contraje está ahí súper fuerte trabajando también, vamos, 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 dos, vale, mira, te vuelves a colocar en la sentadita sumo, vale, y como si tuvieras una goma en tus piernas, cierra, abre, cierra y abre, con fuerza, ahí, apriétalo, uno, dos, uno, dos, uno, dos, va un poco más, no me pares, no me pares, dámelo fuerte, 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 aguántalo, aguántalo, más, más, tres, dos, uno, vale, genial, vamos al otro lado, sí, y nos vamos, venga, ahí, desvísalo por el suelo, si ves que no te desvisa el pie, pues lo levantas un poquito, ahí, ahí, lo estiras, lo estiras y lo encoges un poquito, ahí, siente, siente el trabajo del glúteo, ahí, apriétate fuerte, siente tu abdominal, ahí, súper activo, vamos, tres, dos, y lo cambias, cambia la intensidad, elevate, eleve arriba, apriétate y ahora sí, estira, 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 ahí, fuerte tu abdomen, fuerte tu abdomen, lo tenemos, ¿cómo lo lleváis?, vale, elevaciones laterales, sí, por delante y atrás, vamos, tres, dos, uno, cruzo delante y atrás, delante y atrás, delante y atrás, vamos, intenta no tocar el suelo, pero si lo tocas no pasa nada, no pasa nada, vamos, ahí vas sintiendo el glúteo, ¿sí o no?, ¿lo notas?, tres, dos, uno, vale, otra vez, muy bien, venga, ese squat, abierto, un poquito y cierra y abre, venga, coloca a trabajar muchísimo tus actores, aprieta, fuera, 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 sigue igual, pero añade un poquito los pies, si te ves mis pies, ahora no se mueven, pero ahora sí los mueves, cierra y abre, cierra y abre, cierra y abre, mueve los pies, separa las puntas, cierra y abre, más, más, hasta que pique, que pique, que pique, un poquito, tres, dos, vale, guau, y lo sueltas, y lo sueltas, recupérate un poquito, hidrátate, hidrátate, ah, ¿cómo lo llevas?, guau, ahí, duro, 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 espero que lo estéis trabajando, ¿vale?, mira, vamos a seguir con la botella, y mira lo que vais a hacer ahora, vamos a trabajar un lounge, separamos las piernas, ¿vale?, y vamos a trabajar ese lounge, más bien estático, estático, vas a un lado y al otro, la tocas, la tocas, la tocas, venga, ¿sí?, vamos a darle un poquito de fuerza a esos aduptores, tres, ¿vale?, venga, ahí, bájame el glúteo, bájame el glúteo, ¿vale?, y quieres un poquito más, fíjate, estiras el brazo contrario, ahí, muy bien, 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 vamos, vamos, ¿quieres un poquito más?, estira los dos, estira los dos, vamos, 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 vale, aguántalo, 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 muy isométrico, ahí, apriétalo, siente el glúteo abajo, ahí, fuerte el cuádriceps, amárralo, trabájalo, ahí, fuerte tu espalda, ahí, aprieta el ombrito, cambia, aguanta, venga, bien abajo, vale, bien, ahora viene un poquito más de intensidad, fíjate, vas a dar como un pequeño salto a un lado y al otro, intentando estirar, a un lado y al otro, a un lado y al otro, vamos, 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 eso es, guau, 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 vale, muy bien, vale, nos queda un poquito más de trabajo, ya esta parte final, ¿sí?, solo un poquito más, solo un poquito más, ¿cómo lo lleváis?, vamos bien, agitados, si, hola Monse París, eh, Monse, que te veo, que te veo desde aquí, si, así que trabaja, oye, vamos a hacer un squat jump, vale, lo vamos a hacer primero menos intenso, pero la idea es que saltes conmigo, vale, squat jump, nos sentamos y levantas empujando los talones arriba, arriba, vale, vámonos, es, uno, Dos, uno, dos, uno, vamos, dos. Vale, afloja, el siguiente, igual te haremos, uno sin salto y otro con salto, uno y uno, vale. Vale, preparados, preparadas, tres, dos, vamos allá, uno, saltando, uno, saltando, vale. Vale, salta, salta, wow, y ahora, solo salto, 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 míralo, míralo, arriba, 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 vale. Vale, wow, intenso, vale, míralo. Vamos a ir al suelo y vamos a hacer un trabajo súper chulo para nuestros femorales, ¿vale? Y también trabajaremos un poquito los abdominales antes de meternos con el trabajo de flexibilidad. Todavía nos queda, todavía nos queda. Así que nada, prepara la colchoneta. Mira, y te recomiendo porque aquí necesito que deslicen tus pies. Me estáis escuchando, ¿cierto? Necesito que te quite las bambas y te quedes en calcetines para que puedas deslizar, ¿vale? Así que mírame. Nos colocamos boca arriba y tendrás que acercar los pies a la cadera al tiempo que levantas los glúteos, ¿vale? Probamos una vez, a ver qué tal. Otro abajo. Mírame. Vamos así. Desliza y levanta la pelvis. Terminamos el ejercicio. Nos giramos boca arriba. Nos colocamos en plancha y hacemos mountain climber. Rodillas al pecho. ¿Preparados? Lo haremos tres veces. ¿Sí o no? Vámonos. En tres, dos, vámonos. Levanta la cadera. ¡Vamos! ¡Uh! ¡Uh! ¡Vale! ¡Míralo! ¡Venga, mountain climber! ¡Vámonos! 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 ¡Vale! ¡Cámbialo! ¡De nuevo! ¡Se repite! Tres, dos, ocho arriba. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Vá! 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 ¡Dos últimas! ¡Vale! ¡Cámbialo! ¡Mountain climber! ¡Fuerza! ¡A tope! ¡Vámonos! Sigue, 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 que te vea, que te vea, sí, fuerza, no pares, va, vale, guau, nos queda una, una, vámonos, tres, dos, arriba. Quedan cuatro más, cinco, seis, siete, vale, aguanta la cadera, ahí mantienes, mantienes, esta vez quédate arriba, mantienes un poquito, fíjate, te añado un poquito más de intensidad, estira la pierna arriba y rebotas, botas, botas, mírame el pie, quiero flexión plantar. Ahí, ahí, vamos, 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 vale, cambia, otra vez, busca el pie hacia ti, va, vale, nos giramos, lo tenemos, mountain climber, solo uno más, vámonos, fuerte. Más intenso esta vez, eo, eo, lo quiero, cruza las piernas, a un lado y al otro, cruzadas, 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 cruzadas. Vale, termina con este, las rodillas hacia los brazos, hacia los brazos, aquí, aquí, vamos, 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 vamos. Uh, 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 vale, gírate boca arriba, abdomen, básico crunch, sube. Recuerda, su mirada al ombligo, no tires del cuello, abre tus brazos, abre, sepáralos, mantén la alineación, no me pierdas el control, controla, no tires del cuello, prepárate, te quedas. Uno, dos, tres, aguanta, 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 mírame, mantienes, si te molesta el cuello, lo aguantas, venga, uno y otro, uno y otro, va, va, va. Va, 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 va. Wow, 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 uh, uh, uh. Vale los dos. Atención. Me quedo en una doble extensión y aguanto. Aguanto. Aguanto esa doble extensión y recojo. Preparate. Lo quiero igual. Otra vez. Extiende. Aguanta. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Recojes. Va. Solo una más. Una más. Y 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Vale. Afloja. Bien. Vale. Vale. Eh. Que no hemos terminado. Cambiamos. Vale. Esto creo que os va a gustar mucho a los que sois amantes del jazz. Cambiamos de dinámica. Ay. Qué rico bailar, ¿no? Cómo mola. Vale. Muy bien. Oye. Vamos a hacer un poquito los estiramientos del día. Ponte en pie. Vale. Va a cambiar un poquito la intensidad de la luz. Cambiamos a una luz más tenue. ¿Qué tal? ¿Cómo fue lo otro? ¿Bien? ¿Sí? ¿Continuamos? ¡Guau! Yo estoy chorreando. ¡Madre mía! ¡Uh! Es de las veces que he sudado más. Lo he dado todo ahí. Muy bien. Espero que vosotros también. Vale. ¿Qué tal si estiramos? Vamos a hacer un poquito de estiramientos un poco más dinámicos y algunos más estáticos. Vale. A ver. ¿Qué tal? ¿Qué tal si comenzamos? Mira. Con un roll down. Enróllate y vas hacia abajo. Bien. Muy redondito. Muy redondo. Venga. Solo uno más. Fíjate. Y ahora vas a regresar con la espalda recta. Baja redondo. Y recto. Sin tirar del cuello. No bloques. No bloques. Muy bien. Uno más. Vale. Nos quedamos. Mira. Vas a quedarte aquí en una mesa. Vas a separar tus piernas un poquito al ancho de tus caderas. ¿Vale? Y vas a flexionar un poquito tus rodillas y las vas a estirar. Flexiona y estira. Flexiona y estira. ¿Vale? Ahí. 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 Vale. Atención. Fíjate. Vas a estirar completamente. Y con la mano derecha vas a buscar el tobillo contrario. Y con la otra igual. A ver qué pasa. Nos quedamos ahí abajo. Intenta alargar todo lo que puedas tus rodillas. Ahí. Tiras. Tiras. Relaja el occipital. Relaja el pie. Suena el pie. Cervicales. Y arriba. Vale. Mira. Vamos a llevar la pierna hacia atrás, la derecha. Vale. Vamos a intentar estirar todo lo que puedas. Tienes que empujar el talón al suelo. La otra la mantienes flexionada. Vigila que la rodilla esté encima del tobillo. Y ahí tiras con fuerza, con fuerza, con fuerza. Vale. Recoge un poquito. Vale. Solo un poquito, ¿veis? Y ahora intenta flexionar sin levantar el talón y acercarlo esta rodilla al suelo. Notarás que te tira mucho el tendón de Aquiles. Tienes que notar esto. Mucha tensión allá abajo. ¿Lo notas, no? Antes era más a nivel de gemelo, sóleo. Y ahora más, mucho más abajo, a nivel de tobillo. Vale. Y lo cambiamos. El otro igual. Primero más dos gemelos. Ahí viene alineado, acuérdate. Muy bien. Y ahora, ¿cuánto? Un poquito más. Lo recoges. Y flexionas acercando esa rodilla hacia el suelo. Tienes que notar cómo te tira el tendón de Aquiles. Entonces, vale, muy bien, aguanta. Vale, perfecto. Mira, vamos a dar por los cuádriceps. Acercas el talón a la cadera. Si no pudieras mantenerte estable, pues te agarras de una silla o incluso de la pared. Vale, y aquí lo acercas. Recuerda, mi recomendación cuando hacemos la bici o en clases de espalda sana. Recuerda unir tus rodillas. Alargar, crecer. Vale. Llevar el talón al máximo atrás, a la cadera. Y sobre todo, empuja el pubis. Empuja el pubis un poquito. Ahí. Mantienes. Tres, dos, vale. Genial. El otro igual. Venga. Busca estabilidad si puedes. Genial. Rodillas juntas. Qué bueno. Me encanta el sonido del saxo, ¿por qué es tan agradable? Oh, qué bien. ¡Vuelve! Venga, continuamos. Un poquito los aductores. Separamos todo lo que puedas. Mira, más ancho que tus hombros. ¿Vale? Y nos vamos a dejar caer hacia un lado. Como hicimos antes con el ejercicio, pero ahora con la mano vamos a buscar el suelo. El suelo. Ahí abajo, abajo, todo lo que puedas. Vale, cambio. Vale. Genial. Y nos sentamos. Vamos a intentar colocar los dos talones súper juntitos y las rodillas, en este caso, que vayan fuera. Vas a intentar con las rodillas acercarte al suelo. Todo lo que puedas, todo lo que puedas. Acércate al suelo y relajas. Acercas al suelo, al suelo, al suelo y aflojas. Venga, más, más, más. Y aflojas. Solo un poquito. Vale. Vas a estirar tu pierna derecha y la otra vas a acercar bien el talón al centro de tu cuerpo. Ábrela hacia el lateral, ¿vale? Y ahí vas a tirar un poquito de lárgalo, ¿vale? Y ahora mira, la mano opuesta va a ir en busca de la punta del pie allá lejos. Y este brazo por delante, ¿sí? Busca bien lateral, arriba, arriba, arriba. Abre bien la axila. Siente la parrilla costal. Tiras. Y ahora ten la flexión dorsal en el pie, que los dedos te miren para que hagas todavía más trabajo disquiotibiales. Venga, y tiramos. Tiramos. Intenta relajarte un poquito más. Venga, respira conmigo tres veces. Tres veces. Hasta que casi la tocas, la coges, ¿no? Puedes cogerla. Yo sé que muchos de vosotros son muy flexibles. Yes. Qué guay. Cambia. Venga, y al otro lado igual. Estiramos. ¿Vale? Y nos vamos en busca. Lejos, lejos, lejos. Abre bien la parrilla costal. Y poco a poco tú te vas soltando, te vas dejando llevar. Ay, muy bien. Sí, recuerda que el pie tiene que estar en flexión dorsal. Como no me veis, lo pongo aquí, así me veis la mitad. ¿Sí? Tiene que estar en flexión dorsal. La punta hacia ti. Tú vas en busca de la punta. Venga, tres respiraciones. Inspira. Afloca. Inspira. Afloca. Uno más. Inspira. Y lo suelta. Bien. Wow. Perfecto. Perfecto. ¿Vale? Mira. Juntas las piernas. Las sueltas un poquito. Ahí. Suelta un poquito los cuádrices que los hemos trabajado. Ahí. Dale un poquito de masaje. Muy bien. Muy bien. No importa ahora si la espalda la tiene redonda porque ahora estamos buscando aflojar, relajar la musculatura. ¿Vale? Muy bien. Muy bien. ¿Vale? Mira. Acerca los talones a la cadera o viceversa y te relajas en el suelo. Vamos a abrazar la pierna derecha al pecho. Sí. Yo te hago el espejo. Cambio. Las dos. Otra vez. Volvemos. Solo abraza una y la contraria la estiras. Ahora, lentamente vas a comenzar a elongar. Y estira. Estira. Poco a poco. Atención. Te vas a quedar con la pierna completamente elongada. Todo lo que puedas. Y vas a tirar del gemelo. Vamos al ejercicio del árbol. ¿Te acuerdas? Lo hemos practicado muchas veces. Vas a crecer. Vas a estirarte todo lo que puedas. Como si buscaras la rama más alta del árbol. Y te quedas. Aquí arriba. Aquí arriba. Aquí arriba. Y con un pequeño impulso buscamos un roll down. Mira. Y rodamos. Masajeamos un poquito la espalda. Y con el mismo roll down vamos a aprovechar. Para alargar un poquito más. Y realizar una flexo-extensión de toda la cadena posterior del cuerpo. Tanto a nivel de espalda como de piernas. Estiramos. ¿Vale? ¿Vale? Y te vas a quedar aquí. Y aquí, mira. Te lo voy a poner aquí de frente para que me veas. Vamos a hacer un ejercicio. Antes de pasar al otro lado. Vamos a buscar un movimiento ondulante, de onda. Como si fuéramos una serpiente con la columna. Estoy aquí. Te vas a dar movilidad. Ahí. Que se mueva un poquito y la vas estirando. Alargando. Muy bien. Muy bien. 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 Cambiamos la otra pierna. Primero, rodita el pecho Estiras la contraria Vamos poco a poco buscando estirar el isquio Ahí alargando Alargando Muy bien Aquí nos quedamos Y prepamos para buscar esa rama del árbol más larga Más alta Nos quedamos Tiramos un poquito más Intenta estirar la corva y alarga la rodilla todo lo que puedas Mira todo lo que puede estirarse Ahí siéntelo Y buscamos ese roll down ¿Sí? ¿Sí? Tengo un poquito de ruedas ¡Wow! El flexo, extensión Muy bien Nos giramos boca abajo Nos queda ya muy bonito Mira, colócate en cuadrupedia ¿Vale? Y vamos a realizar un gran gato Y desde el mismo gato vamos a ir a Mahometano Desde aquí, mira Vas a deslizar por el suelo Rosando la barbilla El pecho Y te estiras Flexionas tus rodillas Y vuelves a cuadrupedia Tomas aire Gran gato Mahometano Deslizas barbilla Pecho Buscas suelo Y levantándote Y arriba Y rodillas Juanpedia Gato Mahometano Tomas aire Deslizas barbilla Pecho Ahí levantándote Y arriba Ahí lo tienes Lo tienes Vuelve atrás Muy bien Mira Nos sentamos cruzando las piernas Miramos un poquito del cuello Del otro igual Cambio 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 Miro hacia mi derecha Miro hacia el suelo Y con la mano presiono el occipital Virándome el muslo Vale Tomas aire Y lo sueltas Tomas aire Y lo sueltas Uno más Vale Al otro lado Miras a la izquierda Miras el muslo Tiras el occipital Y tomamos aire Dos sueltas Tomas aire Dos sueltas Solo una vez más Y Namasté Muchas gracias Muy bien Oye Una cosita Todavía somos algunos ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal esa energía? Ay hola Carmen ¿Qué tal? Miriam Mira Hoy he pensado Bueno Primero que Oye Chicas Feliz día de San Jordi Y a esos chicos Feliz día de San Jordi No os puedo regalar mi libro Estoy encantado con mi libro Otra vez recuperándolo Pero nada Hoy para terminar la sesión Había pensado Ostras Pues Hoy es el día de San Jordi Hoy es el día de San Jordi Y que tal Si compartíamos No sé Algún texto Algún trocito De algún texto Y si alguien quisiera Entrar en el directo Y compartir con todos nosotros Un trocito De algún texto De San Jordi Algún libro Que nos quisiera recomendar Una frase bonita Pues estaría súper bien ¿No? Yo mira Leyendo el libro y tal Que me encanta Aquí hay unas pequeñas Dedicatorias de algunos Y me gustó mucho Lo que decía esta frase Y lo quiero compartir Con todos vosotros Porque es que leer Es tan importante Porque te aporta mucho Y ahora que tenemos Más tiempo y tal Que nos podemos dedicar Un poquito más Pues está genial Y dice El libro Tiene el atractivo cómico La tensión dramática Y la intensidad psicológica De un cuento de hadas Pero también rebosa De sabiduría Un relato dulcemente exótico Para pequeños y mayores Por igual Publisher Wakely ¿Vale? Esto lo dicen ellos ¿Vale? Pero esto que dice Realmente es que la vida La vida Es algo cómico A veces dramática A veces psicológica A veces parece un cuento de hadas Que todo te sale tan bien Y a veces todo se enmaraña Y de esto Pero bueno A veces leer un poquito Y cosas que nos gustan Pues nos llevan A esos lugares maravillosos Y nada Simplemente no me enrollo más Quería compartir con vosotros Este pequeñito texto Y bueno pues Espero que hayáis disfrutado Mucho de la sesión De que lo hayáis Trabajado con intensidad He intentado Que fuera bastante intensa Y que tuvierais muchas cositas Y bueno pues nada Me ha encantado este primer directo Con el equipo Anura ¿Sois grandes? Grandes sois vosotras Vosotros Genial Venga Un abrazo fuerte Y espero que nos veamos Muy prontito en clases Que vaya muy bien Chao Chao Que guay Me encanta Me emocionáis la verdad Me emocionáis la verdad